Hey, Henry Power, y te voy a extrañar, el de la presión Eso le gusta a ti nula y en la gina, y a Nicole, ja, dineros ausentes Rosalía, la culpa fue mía, caí en otros brazos, tú no merecía Que te traicionara, durmiendo con otra, mi fiel Rosalía Hoy regreso a nuestra casita, donde me esperaba mi linda Rosita Para darme un beso, y solo me encuentro, la casa vacía Rosalía, la luz de mis días, estoy como un zombi, la mente perdida Y no te da pena, de verme llorar, oh cosita mía No te encuentro, que tormento, no te encuentro, que tormento, vida mía Rosalía, Rosalía, Rosalía Que tormento, no te encuentro, no te encuentro, que tormento, Rosalía Rosalía, Rosalía, Rosalía Y voy a seguir, rogando, hasta que Rosalía, me perdone please Henry Power, el gato Rapidán, las teclas se mueven sola Maestro Anthony Y te voy a extrañar, es de la presión Trae el rongo, pagar mi agonía, y a muerte ven pronto No quiero la vida, para que me sirve, si no tengo ya A mi Rosalía Ay maldigo, las noches de frío, que por mi pasaba Te fui fiel con otra, mientras tu llorabas Y con ella yo, de ti me reía No te encuentro, que tormento, no te encuentro, que tormento, vida mía Rosalía, Rosalía, Rosalía Que tormento, no te encuentro, no te encuentro, que tormento, Rosalía Rosalía, Rosalía, Rosalía Rosalía Una bachata, pa' bailadores No te encuentro, no te encuentro, que tormento, vida mía Rosalía, Rosalía, Rosalía Que tormento, no te encuentro, no te encuentro, que tormento, Rosalía Rosalía, Rosalía, Rosalía Henry Power, El Gato